Uniforme 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 Hasta que se ponga uniforme Mis hijos le pegan y le saben Porque la masa se rinda Cuñete y va Muñoz Muñoz Una vez que esta asi El siguiente le hace redondo Pulo puñete Luego le mete ¿Quiere meterle un mago? Un mago Le mete, lo mete caliente Y luego lo dobla Le mete puñete por al cabo Y ya esta Fue para nada Lazo nos HUD Coble Lazo Es M Shark ¡P sick5! E Lazo